en este tutorial os voy a enseñar a hacer un ahumado con tonos negros y azules el primer paso aplicamos el corrector en la zona del párpado después con este tono chocolate iremos difuminando la sombra de dentro hacia afuera como veis en el vídeo ahora con un tono negro difuminaremos justo por debajo donde hemos puesto la otra sombra marrón ahora aplicaremos el tono azul en el párpado móvil y difuminaremos muy bien los colores con el tono blanco pintaremos el lagrimal para dar un poquito de luminosidad a la mirada con ese tono blanco perlado pintaremos un poquito debajo de la ceja ahora con este delineador en rotulador haremos la raya del ojo y con esta sombra azul en stick pintaremos por debajo de la línea del ojo la difuminaremos y después con un tono negro pintaremos la otra parte de la línea del ojo y difuminaremos por último nuestro toque de rímel para tener una mirada mucho más amplia y unas pestañas larguísimas y aquí tenéis el resultado listas para brillar y y y y y Gracias.